Hoy en Explorador Incibe, cazando Ransomware Aquí lo hemos localizado Ahí tenemos un ejemplar de Ransomware Ah, fijaos Fijaos cómo este gusano tipo está al acecho de su nueva víctima Una asesoría a la que poder infectar para pedirle un rescate Vamos a pillarlo Ahora, seguidme ¡Alto! ¡Alto! Pero, ¿a usted no le da vergüenza secuestrar los datos del disco duro de este negocio? No se da cuenta de que puede obligar al cierre de esta empresa Y perjudicar a todas las que trabajan con ella Oye, deja de grabar, deja de grabar Baja la cámara, baja la cámara, baja la cámara, hombre Vale, vale, tranquilo, solo queremos hablar Mira, me puedes pixar la cara, que siempre me ha hecho ilusión Este Ransomware ha accedido a hablar con nosotros Y desvelar una importante trama millonaria Nos ha solicitado mantener el anonimato Sí, bueno, porque tengo miedo a posibles represalias Hacia mí o hacia los míos La verdad es que trabajo para mafias de ciberdelincuentes muy peligrosos Sin ningún tipo de escrúpulos Pero, ¿usted lo hace por voluntad propia? ¿Tiene algún jefe? ¿Es un negocio rentable? No, 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 no hago esto por voluntad propia Yo empecé siendo un chaval Pero luego es muy difícil salir Empecé pues siendo un virus joven e inconsciente Y que le gustaba hacer las típicas bromas de virus gracioso Ya sabe usted, pues Que te apareciera un disparo en la pantalla Cuando le dabas al botón derecho del ratón Una ventana que se abre y no se puede cerrar Chiquilladas, vamos Pero luego vas creciendo Y un día te ofrecen dinero Por encriptar una carpeta Y luego son dos Y luego un directorio Y cuando te das cuenta tienes el agua al cuello Te ves obligado a cifrar Y a secuestrar archivos y sistemas indiscriminadamente El objetivo da igual Particulares, empresas, organismos públicos Lo único que cuenta es dejar los archivos inaccesibles Para que no los puedan utilizar Pero que me dice, esto es gravísimo Y sus víctimas ya no pueden acceder a sus archivos nunca más Sí, sí, claro que sí Si nosotros no los queremos para nada A ver, nosotros no hacemos esto por hacer daño Nosotros lo hacemos pues por dinero Es que, a ver, es muy triste robar Pero más triste es pasar hambre Nosotros si nos pagan, lo devolvemos todo ¿Le resulta difícil hacer su trabajo? Sí, normalmente sí Hay mucha persecución contra nuestro sector Organismos como Incibe Nos ponen las cosas muy difíciles Ni que fuéramos criminales, oiga Es que lo son, no es legal Es un delito, extorsionan a la gente No, no, oiga Nosotros no obligamos a pagar a nadie La gente si paga es porque quiere Son organismos como Incibe Los que nos ponen la etiqueta de delincuentes Y los que andan concienciando a la gente Para que adopten medidas contra nuestro trabajo Por su culpa Somos muchos los ransomware Que ahora estamos en el paro Este ha sido el testimonio de un criminal De un miembro de una de las organizaciones Más peligrosas de ciberdelincuentes Estas organizaciones sedientas de dinero Operan a nivel mundial Gracias a la impunidad Que les aporte el anonimato de las redes La única manera que tenemos para combatirlas Es conocer cómo funcionan Y adoptar las medidas preventivas Que nos permitan protegernos No, 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 no Gracias por ver el video.